¿Qué pasa con Barracas? Aparentemente a Barracas no le hizo mal, le dio tiempo de ordenarse y tuvo la posibilidad, hasta con el gol, con varias oportunidades y demás. Segundo tiempo es una historia aparte, entra a Defensores, lo encuentra dormido a Barracas, le mete el gol desde el vestuario, como se dice. Y ahí la historia, creo que 38 o 40 segundos, no más que eso. Y ahí la historia es otra, empieza a escribir otra historia, empieza a manejar los tiempos. Pero me extrañó de este equipo de Defensores que le faltaban por ahí ideas. Sí, algunas individualidades interesantes, el caso de Testo uno lo conoce, goleador histórico. El chico Azaña le creó problemas por izquierda por momentos al equipo de Defensores. Y Barracas con más ganas, con más almas quizás que fútbol, pudo tener alguna oportunidad también. Creo que estuvo bien por la contundencia, tuvo muy pocas oportunidades a lo largo del primer tiempo y en el segundo, en seis minutos, se encuentra perdidoso 2 a 1 y esto cuesta. Y Barracas hizo un despliegue importante, que lo sintió en lo físico, producto de los cambios, algunos jugadores que son base dejaron el campo. Y ahí no encontró más el orden quizás, pero sí aprovechando algunos yerros también de que la defensa de Defensores por ahí hacía agua también, muy apurado, demasiado nervioso quizás por la presión del partido. Y creo que está bien el resultado porque las tuvo y las aprovechó. Barracas las tuvo algunas cuantas y no las pudo aprovechar. Partido típico de final, muy equilibrado, cerrado, marcador abierto, creo que no hay nada definido todavía. No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que son los dos equipos que uno a priori cuando hablaba del inicio de este campeonato con colegas decíamos son los dos candidatos naturales. Así se dio la cosa, la primera historia se la lleva ganadora con justicia, digo yo también porque hicieron las cosas que tenían que hacer. Pero Barracas se va a hacer fuerte en Colón y nos van a brindar y crucemos los dedos otra tarde de un buen fútbol. Cuando hablamos de cruzar los dedos, porque estamos escuchando y recibiendo noticias que en las finales de otros federales hay problemas, peleas, hubo de todo. Clasificó en definitiva a Venado Tuerto en Villa Mitre, en Bahía Blanca. Acá afortunadamente... Villa Mitre. Villa Mitre, sí. Afortunadamente acá fue un partido de fútbol. Para nosotros es una fiesta, no sé lo que opinarán ustedes. Totalmente. Pero bueno, con alguien que se va perdiendo, ¿cómo debe ser el fútbol? Por ahí se empata, se pierde o se gana. Queda abierta una página importante que es la regancha, ¿no? De acuerdo a la cancha que tiene Barracas, la iluminación, las dimensiones, el estado del piso, ¿qué partido vislumbrás que se puede dar el miércoles? Puedo ver, yo vislumbro que puede ser un partido parecido al primer tiempo, si Barracas está entero físicamente. El piso es extraordinario, de los mejores pisos que hay en este momento, no hay ninguna excusa para no jugar bien al fútbol. Barracas va a intentar hacer lo suyo, su juego, el que siempre hace, de triangular, de buscar. Defensores le echará toda la experiencia que tiene, es un equipo con finales y campeonatos importantes. Así que yo dejo la puerta abierta a un gran partido. Arriesgar algo de lo que van a presentar los dos sería un poco abraz de mi parte, ¿no? Bárbaro, Ernesto. Gracias, buen viaje de retorno. Gracias a ustedes y un abrazo a la gente de Salto, donde tengo muchos amigos.